En esta tranquilidad del amanecer que el Señor nos regala, en esta veinteava semana del tiempo entre años, hoy jueves 20 de agosto, por excelencia, día de encuentro con la Eucaristía, de adoración, de desagravio, por la humanidad entera, la Palabra de Dios en el Evangelio de hoy nos propone la mirada del dueño que invita a la boda de su hijo, y se invita a unos de manera especial que no participan. Sabemos que este es el pueblo de la Alianza, es el pueblo pactado que a veces no quiere caminar en esa senda de Dios, y por eso lo que hace el dueño es decir, bueno, salgan a la calle, inviten a todos los que quieran, e invitaron a los que estaban en la calle y participaron, pero entre ellos había uno que no estaba con el vestido de fiesta. Toda invitación necesita tener ese camino de experiencia profunda, de cambios interiores. Yo te invito en este día, al escuchar esta parábola tan maravillosa que el Señor nos ha regalado, a que mires tu vestido interno, cómo ha estado caminando en este proceso de la fe. Si todavía hay alguna cosa que no ha sido cambiada, pues te invito a que te levantes con alegría, como lo decía el propio hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, y le diré a mi padre, padre pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y eso de lo que expresa inmediatamente el padre que dice hagamos una fiesta, porque este hijo estaba perdido y ha vuelto a la luz, sería el llevar el buen vestido. Te invito a ese signo hoy, a reconciliarte y a vivir bajo la ternura de ese padre que nos ama. Que así sea.